Esta medida de coerción que se le está conociendo al artista urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido cariñosamente como Don Miguelo. Aquí continuamos apostado en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorizo, donde como pueden observar en las imágenes, decenas de seguidores de Don Miguelo se han dado cita a la expectativa para ver lo que va a pasar con este caso. Destacar que el artista urbano ya lleva varios días arrestado y hoy se espera que consiga la libertad. El Ministerio Público ha pedido tres meses de medida preventiva para el artista urbano Don Miguelo, quien en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños. El mismo cumple 39 años de edad y ya lleva varios días arrestado por colgar en sus redes sociales un video donde se ven imágenes, se muestran bailando a unas niñas menores de edad y la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte ha levantado cargo contra este por este supuestamente violar el artículo 26 del Código del Menor. Ahí pueden observar en sus imágenes, hay que destacar que el influencer Santiago Matías desde tempranas horas del día de hoy ha estado muy de cerca con este exponente urbano. Hace apenas unos minutos lo entrevistamos de manera especial para el programa Los Osobrosos. Alofoque hablaba de lo mal que se siente de verdad por la situación en que está pasando el género urbano en estos precisos momentos, dado ya que también la influencer más conocida está en las redes como Mami Jordan, también está envuelta en una situación y Santiago Matías hablaba de lo difícil que es la situación para los exponentes urbanos. Aquí pueden observar en las imágenes cientos ya de seguidores del artista Don Miguelo, al igual que un gran número de policías que custodian este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde ya se está conociendo de manera virtual la audiencia del artista urbano Don Miguelo. Ahí pueden observar en sus imágenes el vehículo personal de Don Miguelo, el cual se encuentra una persona adentro, no sabemos quién es, y ese es el vehículo personal del artista urbano. Y repetimos, el grupo Telenor, como siempre, ¿verdad? que está cubriendo todas las incidencias acarecidas en el noreste y en gran parte del país. Recordarle a las personas que pueden compartir y también seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y Facebook, y no olviden compartir en nuestras redes sociales. Así es que, ya lo saben, esta transmisión especial para el programa Los Osobrosos desde San Francisco de Macorís para todo el resto del mundo a través de la magia del Internet por nuestra página de Internet, www.telenor.com.do